¡Aquí soy! ¡No soy joya, carajo! ¡Cállate! ¡No estás en el carro! ¡Estás en un micro! ¡Ven, calla! ¿De qué te estáis matando, Pérez? ¡Tenía! ¡Por eso le están... ¡Este es un chico, el bando con sus cuñeras, carajo! ¿De qué tiene nuestro otro con un chico? ¿Qué le están haciendo los mexicanos? ¡No me pongas la palabra en mi boca, carajo, que no te estoy diciendo! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Párense! ¡Aquí estáis matando! ¡Ven! ¡No, no, 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 no! ¡Ven! 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 Este es el video. A partir de ahí, una serie de reacciones en el país, de distinto tipo. Quiero presentar a nuestros invitados. Primero quiero saludar a Fernando Molina, que es periodista. Hola, Fernando. Buenas noches. Buenas noches, Jimena. ¿Cómo estás? Reacciones de todo tipo, ¿no, Fernando? Sí, más o menos dos bandos, ¿no? En las redes sociales, por lo menos. Tenemos alguna gente condenando sin ningún tipo de matiz y otro bando, relativizando, introduciendo el tema en una polarización política o justificando, finalmente, ¿no? Bueno, y estamos también con el abogado de la persona que protagoniza este hecho. Es el doctor Néstor Higa, abogado de Ramona Francia Melgar-Jofré. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Jimena. Gracias por darnos la oportunidad de dirigirnos a la opinión pública y realizar algunas explicaciones que son, como dicen, necesarias y que para poder hacerlas dentro de los medios de comunicación. Muy bien. Tenemos dos invitados y tenemos un tercero, que es el director general de Lucha contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación. En Bolivia, don Leóncio Gutiérrez, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Gusto de participar de este programa. Es absolutamente necesario poder debatir y esclarecer este hecho que indudablemente ha llamado la atención de todo Bolivia. Bueno, sobre este hecho se pronunciaron todos. El presidente, el vicepresidente, la gente en las calles, todo. Pero poco se sabe de lo que piensa de este hecho doña Ramona Francia Melgar-Jofré. Y por eso es que le vamos a preguntar a su abogado, por favor. ¿Qué dice ella? ¿Cómo está viviendo este momento? Bueno, con carácter previo quiero hacer llegar las disculpas correspondientes que me ha pedido la familia Melgar-Jofré. Porque si bien es cierto, ellos son sus familiares que me han pedido que les haga llegar la disculpa a la señora María Janco, que en este caso es la denunciante. Y bueno, no queremos justificar un hecho, pero tampoco se puede descargar todo el peso de la ley ante una anciana de 69 años que tiene desequilibrio emocional, psicológico, sufre de depresión desde el 2007, tiene, según los informes médicos, sufre de bipolaridad, tiene cambios drásticos dentro del temperamento. Así lo ha establecido los médicos que la han atendido desde el 2007 hasta este momento. Es así que se produce este hecho, que no es justificable, tampoco vamos a decir que se tenga que hacer escarnio ante una anciana, porque desde todo punto de vista tenemos que ver que este hecho, si bien es cierto, nace en las redes sociales, pues ha tenido una repercusión y opiniones diversas dentro a sí mismo. Los políticos también han opinado, el gobierno y todas las varias clases sociales que vienen a opinar, ¿no? Bueno, usted dice, ella tiene desequilibrio emocional, dice, tiene problemas de bipolaridad. Y desde el 2007, ¿correcto? Dice usted que sufre esto. Sí, desde el 2007. Y bueno, existen los antecedentes en los hospitales Benito Menin, por ejemplo, donde ha estado internada. Y bueno, ya ha tenido varias crisis. Y esto, justamente el día que se estaba trasladando en el micro, iba camino al centro para una atención médica. Qué casualidad, la cual, bueno, el momento, las circunstancias no eran las adecuadas, pero ya pasó. Y también queremos, como dice, pedir las disculpas correspondientes, toda vez que también en materia penal y dentro de los artículos que el Ministerio Público va a conocer dentro de la denuncia, existe este camino de que se puedan hacer las disculpas correspondientes cuando ella esté en estado, como dice, para poder afrontar esa disculpa. Ahora, si ella tiene este problema, ¿por qué estaba sola en el micro? Bueno, podemos pensar de que los medios de comunicación ya vieron, mostraron su casa, bastante descuidada. Ella vive sola en la casa, por lo tanto, no tiene, no dispone de medios económicos para poder trasladarse, ni en taxi. Por lo tanto... ¿Ella es profesora jubilada? Ella es jubilada y gana un sueldo que creo... ¿Es profesora? Es profesora jubilada. Profesora jubilada. ¿Qué enseñaba ella? Bueno, su nombre hemos aportado también a la investigación. Toda vez que yo tengo su carnet de identidad, me han hecho llegar su carnet de identidad para dar su nombre, porque están manejando un nombre de Ramona Borda y ella se llama Ramona Francia Melgar-Rofre. Por lo tanto, también, este, ella se va a... ¿Pueden traer el documento, por favor? Claro. Vamos a pedirle a la cámara de ayuda. Le mostramos para que vean su carnet de identidad, que ella no se llama Ramona Borda, y más bien su nombre propio es Ramona Francia Melgar-Rofre. Un ratito, deténgalo ahí, por favor. Es por eso que dentro de la investigación se va a someter al Ministerio Público... Permítame, por favor. Ha habido una confusión y se dijo de que era Rosa Borda la persona, ¿no? Incluso se ha publicado su imagen, Rosa Borda Justiniano. Quiero en este momento irme con Bolivia en vivo, por favor, porque estamos con la señora Rosa Borda Justiniano y dice, no soy yo, por favor, no me confundan, yo no estaba en el micro. Vámonos con Bolivia en vivo. Flavia Murillo, adelante. Muy buenas noches, Jimena, gracias. Nos encontramos en el municipio de Cotoca, en la casa de la señora Rosa Borda, quien fue confundida en redes sociales. Muy buenas noches, señora, gracias por recibirnos en su casa. Muchísimas gracias. Cuéntenos, por favor, a todo Bolivia, ¿cómo se enteró usted que estaba siendo confundida? Flavia, yo me enteré por una sobrina ayer en la mañana que me manda un mensaje y me manda un video donde me dice, tía, mira, te están utilizando, te están usando las redes sociales, te están acusando de que tú estás insultando a una señora de pollera. Ya yo les he dicho y les he aclarado de que no es usted que está confundida, pero han seguido, me dice, circulando su fotografía. Flavia, un favorcito, por favor, que ella pueda mirar a la cámara, por favor, porque si estamos en una aclaración de que no es otra persona, es importante que mire a la cámara. Muchísimas gracias. Ahora sí, señora Rosa, por favor, adelante. ¿Cómo es que la confundieron? ¿Cómo es que apareció su nombre? ¿Alguien la confundió? Bueno, es como le he contado de que me enteré por mi sobrina. Miren, no, yo, para mí esto no hay confusión porque no hay punto de comparación en ningún sentido. Yo pienso de que a mí me han utilizado porque se han sacado mi foto de mi Face, de mi perfil y mi nombre, me han publicado, me han insultado, me han ofendido, me han mellado mi dignidad como mujer, porque los mensajes que he recibido han sido sumamente atrevidos y groseros, sin verificar, sin saber, la gente libremente opina, ven un comentario y le dan me gusta, sin saber qué es lo que están compartiendo muchas veces. Permítame, por favor, señora Rosa. No saben a quién están desmigrando, a quién están deshaciendo. ¿A qué se dedica usted, señora Rosa? Dígame. ¿A qué se dedica usted? Yo tengo mi trabajito aquí en la casa, tengo mi pulpería, una venta, aquí en mi casa. Bueno, que quede claro entonces, la persona que están viendo ustedes en este momento en vivo, donde dicen vivo Santa Cruz, pongámosla en grande y solita a ella, ella no tiene nada que ver con este caso y es bien importante que quede claro porque ella comienza a recibir represalias por algo en lo que no ha participado de ninguna manera. Así que, señora Rosa, queríamos mostrarla para que eso le quede claro a todo mundo, que usted no tiene nada que ver con el tema. Sí, eso quería yo aclarar, que yo no tengo nada que ver, yo no soy esa señora a la cual han acusado. Incluso ayer cuando me enteré de todo eso, caí mal, soy diabética, se me subió el azúcar, no pude todo el día, estuve mal en mi casa hasta que ahora ya acudí a ir a buscar ayuda. Gracias señora Rosa, fui a los recursos humanos para que me brinden un apoyo y que me oriente, ¿qué debía hacer? Gracias señora Rosa. Permítame por favor. Bajoneada. Quiero preguntarle algo a Fernando Molina y quiero que el oriente. Fernando, qué fácil damos like, ¿no? Qué fácil damos compartir. Sí, es lamentable lo que ha pasado con esta señora y es parte de otra problemática que tenemos que debatir, que es lo que está ocurriendo en las redes sociales, ¿no? No solamente que fácilmente se hacen acusaciones que pueden ser bastante ofensivas, sino que también se entra en una lógica dicotómica de polarización constantemente, ¿no? De tal manera que realmente no hay diálogos, sino descalificaciones de dos bandos, incluso con temas menos delicados que este. Y eso tiene que ver con cómo está la sociedad boliviana, con cómo son las redes, pero también con ciertos problemas de educación, de nivel cultural que tenemos, que nos llevan a no saber leer, por ejemplo, ni a dudar a veces de las fuentes de las cuales tomamos determinados datos, ¿no? Hay demasiado en las redes, demasiada credulidad o demasiada negligencia con respecto a verificar de dónde viene determinada información, ¿no? Y entonces se comparte o se reproduce de una u otra manera cosas como esta, ¿no? Que no tienen nada que ver con la realidad. Sí, es otro tema. Pero qué importante esto de las redes sociales, ¿no? No es repartir, no es compartir, no es poner like a cualquier cosa, por favor. No renuncien a verificar y a pensar. Quiero irme ahora, por favor, con el director de Lucha contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación. Si tiene problemas mentales la señora, la señora Ramona Melgar, ¿qué pasa con la acusación? Bueno, nosotros como comité en el marco de la ley 045 hemos cumplido nuestras obligaciones de poner a conocimiento del Ministerio Público, es decir, de la Fiscalía de Santa Cruz. Se ha aperturado ya la causa, es la autoridad director de investigación la que va a determinar valorando las pruebas que se van a ir presentando, ¿no? En todo caso, a nosotros nos corresponde poner a conocimiento de la autoridad de todos los hechos de discriminación que ocurren en el país, ¿no? Aquí tengo un reporte, por ejemplo, de la Fiscalía General del Estado Plurinacional, donde en la gestión 2017 se ha conocido 327 denuncias por discriminación, post-racismo e incitación al racismo. O sea, entender e insinuar que el comité haya incluido en vulnerar derechos de eventual actora de este hecho de discriminación no corresponde. Nosotros cumplimos nuestras obligaciones y es la autoridad en este caso de investigación... Permita, pues, por favor, para que quede claro, ¿327 denuncias de discriminación en todo Bolivia el 2017? Sí, en materia penal, en el ámbito penal, delitos de orden público. ¿Tiene el detalle por departamentos? Es un reporte de la Fiscalía General del Estado Plurinacional, está con la firma de la autoridad que corresponda. Entonces, nosotros lo que hacemos en el marco de la ley es hacer registro y seguimiento de todas las denuncias de discriminación. Por eso, la pregunta que está, por favor, ¿lo tiene por departamentos? ¿En qué departamento hay tantos? No, es un reporte general a nivel nacional. Es un reporte general. ¿327? Doctor Giga, en el caso de su clienta, ¿ella puede acreditar que ha estado internada en el psiquiatro Benito Meni? ¿Ella puede acreditar, por ejemplo, que desde el año 2007 tiene tratamientos con psicólogos, con psiquiatras? Bueno, la autoridad llamada por ley es el Ministerio Público, tal como lo ha manifestado el señor funcionario público. Ellos han recurrido a hacer una denuncia, la cual se va a procesar. Bueno, ojalá el Ministerio Público tome en cuenta los atenuantes que estamos manifestando, que se verifique a través de un requerimiento fiscal, el hospital donde ella ha estado hospitalizada desde el 2007 y las crisis que ha mantenido hasta el 2018. Porque la gente va a decir, van a inventarse cualquier cosa, pero una cosa es inventarse y otra cosa es decir, si tenemos los certificados. Es por eso que no he traído ninguno que yo hubiera obtenido, toda vez que la autoridad llamada por ley es el Ministerio Público. Si yo lo traigo, van a decir, el abogado lo consiguió o pueden dudar. Pero si el Ministerio Público puede ir a recurrir... País, permítame, usted sí puede decir que ella ha estado internada en el Benito Meni, porque ese sí es un dato muy importante. Porque he observado la historia clínica de la señora en el hospital, he verificado en este momento que ella está internada, he verificado porque no pudiera yo emitir un criterio sin previo haber comprobado esa situación. ¿Tiene los nombres de los médicos que la han tratado? No, en este momento no manejo nombres de médico, porque me han pedido la familia de que no pueda dar nombres ni de hospitales, porque ella está descansando, yo creo que unas 48 horas, que ella más o menos pueda dar su propia versión. ¿Estuvo internada una vez, dos veces, cuánto tiempo se saca? Según la historia clínica, ella estuvo internada aproximadamente más de seis veces. Durante todas esas crisis, desde el 2007 hasta el 2018. Es así que se puede comprobar a través del Ministerio Público que pueda pedir la historia clínica de los hospitales donde ella ha sido internada, dentro de la crisis que ha vivido de bipolaridad. Es más, quiero explicarle algo. Cuando los medios de comunicación fueron a su casa, también recolectaron, es una prueba de la cual los vecinos han identificado a ella como que tiene crisis, estas crisis que yo estoy manifestando. Y los vecinos dicen que no tienen buena relación con ella, entonces es una prueba más de que sí ella tiene y está sufriendo esta enfermedad. Fernando, un comentario sobre esto que acabamos de escuchar, por favor, que la señora tiene problemas psiquiátricos, que estuvo internada. Hemos puesto la foto del psiquiátrico Benito Meni en pantalla. ¿Cambia la historia eso? Sí, evidentemente, yo creo que si es verdad que es bipolar, es inimputable, ¿no? Es decir, cambia respecto a su propia responsabilidad, ¿no? Pero no cambia, eso sí, lo que significa el racismo en la sociedad boliviana, que es un tema que no sé si quieres tocar ahora porque... Sí, por favor, adelante. Mucha primicia, pero que sigue siendo muy importante porque no es que solamente las personas que están sufriendo enfermedad mental tienen actividades o actitudes racistas en nuestro país. Desgraciadamente, esto es mucho más general y tiene raíces sociológicas, ¿no? Pero en este caso, a mi juicio, que es el de un lego, ¿no? Y, por supuesto, retractándome de algo que dije en Facebook de que debe ir a la cárcel la señora, si ella está enferma de la cabeza, entonces, obviamente, no puede ser sujeto de una sanción penal. Importante ese dato. Y vamos al tema que dice Fernando. Racismo en Bolivia. Bueno, fuimos a las calles nosotros y le preguntamos a la gente de esta manera, fíjense ustedes. Primero, si creen que hay mucho, poco o nada de racismo en Bolivia. Y después de que nos responden, le decimos, ¿y usted es racista? Miren, por favor. La serie Huawei Mate 10. El primer smartphone con inteligencia artificial del mundo. ¡Duro, duro! Presentamos El Soberano. Creo que hay mucho, poco o nada de racismo en Bolivia. Hay mucho, a lo que he visto ahorita en las redes sociales, he visto de una señora que estaba en Santa Cruz, creo, y sí, es muy fuerte el racismo aquí en Bolivia. ¿Usted es racista? Eh, no. ¿Usted nunca dijo o hizo algo racista? Eh, no, la verdad no. A no ser que sea por sin voluntad, tal vez, pero no. A lo que me acuerdo, no. Yo creo que hay mucho. ¿Usted es racista? No. ¿Usted nunca dijo o hizo nada racista? Eh, la verdad no. ¿Por qué? Bueno, creo que todos somos iguales, ¿no? Ay. ¿Mucho o poco? Mucho. ¿Por qué? Sí, porque están siempre viendo la situación de que si es de una clase u otra. ¿Usted es racista? No. ¿Usted nunca dijo o hizo nada racista? No. ¿No? Nunca. Bastante, bastante. Demasiado, aquí estamos llegando al exceso ya. Eh, debido a que, mire, ahí, en la calle, en el trabajo, en la escuela. ¿Usted es racista? De ninguna manera. De ninguna manera, no. ¿Usted nunca dijo o hizo nada racista? De repente, de repente, sí, no puedo decir que también que soy tan, tan, tan correcto, tan perfecto. Negro maldito, negro cualquier cosa, ¿no? Sí, bueno, de todo modo, eso va a pasar entre amigos también, ¿no? Que sí, hay bastante racismo en Bolivia, en todos los niveles, ¿no? Son temas que tienen que ver, tema cultural. ¿Usted es racista o no? No, no, yo no, no. Pero eso son, yo pienso también generaciones que hay que ir cambiando la forma de pensar. ¿Usted nunca dijo o hizo algo racista? Eh, no. No, por el momento, no, no. Que yo me acuerde, no. Mucho, porque casi la mayoría de la gente no tiene, como diría, un criterio muy bueno, sino las demás personas. ¿Usted es racista? Sincero, a veces sí, pero en mente, pero en mente, no expresivamente. ¿Usted dijo o hizo algo racista? Por las marchas, por las protestas que hay aquí en La Paz, tal vez por eso. Como decir, estos marchistas, o sea, todos los días no tienen nada bueno que hacer, algo así. Eh, sí, la verdad sí, con este último caso del Facebook se ve reflejado que hay todavía, ¿no? ¿Usted es racista? No, para nada. ¿Alguna vez dijo o hizo algo racista? Eh, tal vez de joven sí, ¿no? Cuando somos chicos no estamos muy bien educados o preparados, pero ya cuando uno madura yo pienso que es saber llevar bien, como se puede decir, las cosas con las personas de distinta raza, distinta religión, todo eso, ¿no? Eh, yo creo que mucho. Bastante. ¿Usted es racista? No, 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 siempre he tratado de llevarme con todas las personas, ¿no? ¿Alguna vez dijo o hizo algo racista? Eh, no, 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 que Dios recuerde, no. Sí. ¿Usted es racista? No, no, para nada, no. ¿Alguna vez dijo o hizo algo racista? No, creo que no. Serie Huawei Mate 10, el primer smartphone con inteligencia artificial del mundo. Hemos presentado El Soberano. Y antes de conocer el criterio de nuestros invitados, la hija pregunta, pero en Santa Cruz. ¿Usted cree que hay mucho, poco o nada de racismo en Bolivia? Demasiado, mucho. ¿Usted es racista? No, para nada. ¿Usted nunca dijo o hizo nada racista? No. La verdad debe haber, como en cualquier parte del mundo, siempre hay gente que piensa diferente. ¿Usted es racista? No. ¿Usted nunca dijo o hizo nada racista? La verdad no me acuerdo y espero no ofender a nadie, creo que no. Eh, hay, existe, existe el racismo, ¿no? ¿Usted es racista? No, 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 de ninguna manera. ¿Usted nunca dijo o hizo nada racista? No, no, no. Hay, hay, hay. ¿Usted es racista? No. ¿Usted dijo alguna vez o hizo algo racista? Sí, alguna vez. El racismo hay en todos lados y es hipocresía el que diga que no, que no, no soy racista. ¿Usted es racista? No me considero racista porque en sí, digamos, yo tengo muchas clases de amistades, ¿no? Pero alrededor de cada uno sí hay siempre hay uno. ¿Usted dijo o hizo alguna vez algo racista? Sí, yo creo que sí, sí. Y todo el mundo lo ha dicho. Y el decir nunca, eso es mentirse a uno mismo, ¿no? Sí, he dicho alguna vez sí. Yo creo que todavía hay mucho racismo. Y eso, si no cambiamos nuestra cultura, va a tardar en cambiar. La gente no, todavía no ve el tema de que todos somos bolivianos, ¿no? ¿Usted es racista? No, la verdad no. Yo me llevo bien con todo el mundo. ¿Usted nunca dijo o hizo nada racista? Todos siempre hacemos, en alguna ocasión siempre hacemos algo racista, ya sea a veces inconscientemente, ¿no? O con algún amigo. Mucho racismo. ¿Usted es racista? A veces agarramos y pecamos, como dice, con la lengua y a veces sin querer agarramos y decimos cosas que no tenemos que decir. ¿Usted nunca dijo o hizo nada racista? Hice. Pienso que sí existe el racismo todavía. No debería existir, pero pienso que todavía existe en la sociedad. ¿Usted es racista? Creo que no, pero a veces, creo que a veces con nuestros actos, este, creo que nos comportamos de una manera racista. A veces sin darnos cuenta, ¿no? ¿Usted dijo o hizo alguna vez algo racista? Creo que a veces los juegos con los amigos, a veces nos pasamos y creo que de una u otra manera a veces nos comportamos de forma racista, ¿no? Ay, sí, hay bastante. Se ve sobre todo en los lugares donde uno trabaja, en el día a día, sí, hay bastante. ¿Usted es racista? No, yo me considero que no, pues no tengo ningún perjuicio en trabajar con ninguna persona y tengo amigos de todas las clases sociales. ¿Usted nunca dijo o hizo nada racista? Tal vez en algún momento, porque me diría si digo que no, no podría tener la certeza, pero considero que no soy racista. Sí, sí, podríamos decir que sí, sí. ¿Usted es racista? No, yo no me considero una persona racista. ¿Usted nunca dijo o hizo nada racista? Eh, no, 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 no. Tal vez, bueno, jugada entre chiste y broma, sí, uno a veces puede llegar a formar parte, pero digamos que no en algo como con la intención o malicia de poder causar algún daño de una persona. Fernando, por favor, lo que escuchaste y viste. Bueno, muy interesante la encuesta porque muestra dos cosas. Por un lado que hay unanimidad casi para diagnosticar a Bolivia como un país sumamente racista, lo cual es evidente, ¿no? Y luego que nadie se cree o casi nadie se cree racista el mismo, ¿no? Lo cual muestra justamente lo delicado, lo difícil que es este problema, porque se trata de un asunto de relaciones sociales que se producen pese a que hay cierta conciencia cada vez mayor de que se trata de una forma equivocada de socialización, ¿no? Entonces, a pesar de que sabemos que eso es incorrecto, de que lo consideramos negativo, cuando entrábamos en relaciones sociales reproducimos lo mismo que conscientemente rechazaríamos, ¿no? Y eso se debe a la historia, al pasado del país, a los esquemas de prestigio social que existen en Bolivia que tienen que ver con lo étnico, ¿no? Es decir, desde la colonia hemos heredado una escala de valores étnicos que ponen lo blanco, lo que se aproxima a lo blanco como más prestigioso. En cambio, lo indígena y lo que se aproxima a lo indígena como menos prestigioso. Entonces, en la vida cotidiana uno se trata de ubicar en esa polaridad despreciando lo que es más indígena y acercándose a lo más positivo, digamos, para la sociedad, ¿no? ¿Ser moreno es una desventaja en Bolivia? Claro, ser de origen indígena es una desventaja, además es una condición asociada a la pobreza, mientras que ser más blanco es un privilegio porque permite un mayor prestigio social. Y entonces, ese es el motor de un conjunto de posicionamientos de todos nosotros, ¿no? Que intentamos, como digo, aproximarnos a lo más positivo y rechazar, no todo el mundo discriminando a los que están, digamos, más cerca de lo indígena, porque eso es un caso extremo el que hemos visto ayer, pero cuando entramos en ese tipo de valoración, aunque digamos no somos racistas, estamos reproduciendo un sistema racista de relacionamiento social. Interesante lo que estamos conversando. Vamos a hacer una pausa, volvemos con estos invitados, vamos a ir a los datos estadísticos también, cuánto racismo se produce y qué puede decir el Comité de Lucha contra el Racismo y toda forma de discriminación. Ahora que se revela que la señora Francia Ramona Melgar-Jofré ha estado internada en el Instituto Psiquiátrico Benito Meni, seis veces internada, dice, con problemas de bipolaridad, lo que de alguna forma primero hay que demostrar, ¿no? Pero si se demuestra, ya nos dice Fernando Molina, ya no puede ir a la cárcel porque es una persona enferma. Pero también dice Fernando, más allá de que esté enfermo, ¿no? Veamos el racismo que hay en esta sociedad, más allá de este caso concreto. Con eso, volvemos. Estás viendo No Mentiras. Se prepara el ataque. Atención, que hay peligro. El delantero está libre y dispara. El portero reacciona rápidamente. Viene, viene. ¡Uy! ¡Qué gran atajada! Se lanzó sin ningún temor y le quitó la ventaja de las manos. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Loco por el fútbol! Encontra todo el fútbol en Tigo. Disfruten, tu TV, el evento del fútbol más importante. La Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018. Para tener todo el fútbol, contrata un plan hogar al 8174.000. Tigo. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la TT. La Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018. La Prova Atención. La Copa Mundial de la FIFA Shang face phi en el día 2018. Lasz Dave Marsas, la Copa Mundial de la FIFA moonsля. La Copa Mundial de la FIFA Advisaaa 2020.